Ya, sin la pierna, sin la complición, nos bajemos de la mano y nos tenemos a ya, nos ponemos uno la mano, nos vamos a la perra. y nos separamos un poco no, no sé que os gusta estar juntos pero vaya, que haya un poco de distancia bien, pues ahora podéis jugar al calienta mano como queráis hay diferentes tipos de calienta mano y famous también y y y y y y y ¡Gracias! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 Vale, vale, paramos un momentinho ahora no sé si habéis visto no sé si habéis visto que hay en este lado conos pues los conos nos van a servir de marcador humano significa que cuando nosotros esta pareja gana por ejemplo el de la izquierda lo que está en este lado de la izquierda cerca del fondo del pabellón pues si gana él se acerca un punto ¿Vale? un punto hacia abajo ¿Lo entendéis? ¿Lo habéis entendido? ¡No, no! En función de eso hay subiendo en los puntos o bajando en los puntos ¿De acuerdo? pues venga seguid con el caliental ¡No! 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 Paramos, 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 ahora quiero que contabilicéis el marcador que llevamos, ¿vale? En función de, por ejemplo, los de este lado son blancos e impares y los de este lado, pares y negros, ellos han llegado a decir, ¿cuántos grupos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, ir contabilizando cuánto hay en este lado, cuánto hay en este, como se reza el uno a otro, hacemos la diferencia, a ver cuánto hay. Venga, contad que hay en este lado, 3, 4, 5, 6, ir contabilizando cuánto hay en este lado, ¿cuánto hay en este lado? Y aquí, 19. Estáis hasta atrás, echamos solo una más, solo una más. ¿Pero no hay una pregunta? ¿No hay una pregunta? ¿Una más y un comer? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? ¿Qué pereza? ¿Vosotros? ¿Los dos punta con punta? Si no llegáis, no lo pensáis. ¿Vosotros? 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 Paramos como estemos. ¿Sí? Paramos como estamos y contabilizamos. ¿Cuánto de la gente va? ¿De dónde 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 va? ¿Cuánto de la gente va? Que parece que hay dificultad de espacol. ¿Cuánto hay gente ahí? ¿Cuánto hay gente ahí? ¿Cuánto hay gente? Los otros no tienen 5, esto sería 1, 2, 3 y 4. Valle. ¿Valle? Si falle. ¿Los dos son 8. ¿8? ¿Cuánto se presenta, 4? 8 mas 30. 20, 30. ¿Cuánto? ¿12? ¿Es imposible que haya ganado. No, no, no. ¿Si imposible ganar? 3. 3 divididos son 3 de B, pues 3 de B y 3 es 16 y 3 es 19. ¿No? ¿Y vosotros? Pues entonces habéis ganado por un solo punto. Volvemos a ver. ¿Vale? ¿Eh? Por los pasos. Ah, no. Vamos a hacer todos los pasos. Todos los juegos. Todos los juegos de hoy no. Ya me encargas. Eh... Estáis aquí ahí mucho rato. No vamos a sentar en el suelo. Espalda con espalda. Bien. Bien. Los de este lado sois paro. Los de este lado sois imparo. Si yo digo un número paro, digo paro, ese sale corriendo para que lo piden lo imparo. ¿De acuerdo? Y en función de quién de la pareja ganó pierna, nos situamos en los diferentes puntos del marcador. ¿De acuerdo? El primero. Vale. Pues entonces también otra cosa como el marcador, para que no se le olvide, es blanco y negro. El blanco es el marcador de los simpales, el negro es el de los simpales. ¡No! 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 No! ¡No! Esa vez deите,erapeutas Si da ventaja, te va a ganar. Si da ventaja, te va a ganar. Y... Nero. Contamos el punto. Te va a ganar. Contamos el punto. Rápido. Rápido, rápido. Fisk. Fisk. ¡No! 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 ¡Vámonos aquí! ¡No! 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 si llegáis si llegáis al número 5 si llegáis al número 5 de la zona os veía aquí ¿vale? porque ya eso se va a ¿de acuerdo? y ahora decimos por ejemplo raíz cuadrada de 25 y ahora decimos por ejemplo raíz cuadrada de 25 y ahora lo que voy a hacer es que además a los números pares va a ser que doy una palabra ¿de acuerdo? cuando yo haga son los buenos pares y cuando yo sirve son impares ¿de acuerdo? eso sumaba lo que ella quería sí sumaba lo que ella quería pero no da la clara la clara la clara la clara la clara la clara es que no se le hagan la clara la clara la clara la clara la clara ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, como no quiero que estoy con esto de pares y pares se sientan un poco, no sé, discriminados los que son de letras. ¿Quién es de letras aquí? Bien, vamos a hacerle un pequeño favor y es que lo que vamos a hacer va a ser, vamos a salir en función de si la palabra que diga tiene sílabas pares o sílabas pares. Vamos a empezar por la fase. ¡Gracias!